Sí, bueno, por encima, bueno, sí. Ah, que la partida llevaba, requedaban todavía. Ah, máquina. Es porque ya ha ido... Es que yo creo que te meten un mínimo de Scarp Лайes te lo meten... Con la partida 5. Luego te meten en el otro grupo de Scarp intersects te lo meten a partir del minuto 27, tío. ¡Gracias! Aparte que sirve para luego evaluaros, ¿vale? Que es un proceso a lo largo de todo el curso que os sirve. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Partiré ya... ¡'Yo extraí ya' Ten cuidado yo, que no se caiga a alguien más, ¿eh? ¿Qué dices? ¡¿La has matado yo o qué?! que buena tis, es que no es la que liaste solo no, 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 no Voy ya para allá, loca, o hay alguno más? Voy ya. ¡Gracias! 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 Eh, viene alguien Estoy andando Vale, Joker, está el fondo, eh, abierto ahora mismo ¡Buena, eh! ¡Qué león! ¡Qué león! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 Vale, estoy llegando a los... Ah, vale, ya te veo, Joker, estoy detrás tuyo Estoy yéndole por delante, por el medio ¿Desde ahí lo mataste, Joker? ¿Qué? A ver, que lo veas, tú ¿Dónde le enchufaste? ¿Dentro? ¡Joder! Con la mira, ¿no? ¡Oh! Acá me de meter, eh Voy a ir para atrás, ¿de dónde disparan estos cabrones? Creo que era desde arriba, eh ¿Qué te metiste? ¿La gasolina era? Vale, yo voy por detrás Vale, yo voy por detrás ¿Entro yo por la puerta de atrás, Joker? Yo también Más, me escucharás corriendo Vale, he entrado, cierro la puerta Choker, ¿tú muertos? ¡Que me has matado tú! ¡Ja! ¡Ja! ¡Tú me has matado! Sí, cabronazo Tiro y luego salgo y... Vale Ok ¿Dónde estabas, Joker? Bien, muy duro Ahí está Qué puto amo, tío Qué puto amo que eres Sí, tío Qué puto amo, qué asco de tío Qué puto amo que eres Otra piña, cuidado Otra piña, eres tú Fue Tiro entre gasolinera Entre gasolinera, salgo por detrás Salgo por detrás de gasolinera Está ruido ahí, está ruido ahí No, no, no No lo puedo comprar desde hace mucho Me he comprado dos, tío Vale Y las SP6 nunca han valió 800, tío Que la peña está explicada, a ver cuándo hay la otra La veña La, 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 la ¿Se acaba una nueva? ¿PT? 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 ¿P? ¿Pero si te ha tirado alguna granada? esto tiene esto esto tiene retrasos y estamos llegando qué máquina